Y esto es... Trap Corridos Es California El terreno de su infancia Estado de los chicanos Donde Cholos tiene fama En Culiacán Fue creado el chavalón Estado de Sinaloa Donde la mafia controla Ahí se clicó Empezó a chambear al cien Seguido era el movimiento De día y de noche también Currus de a cien Lo que cargaba en la bolsa Caballos, carros del año Las mujeres más hermosas Desde muy morro fue enseñado En el arte de ser narcotraficante Ser aguerrido fue su modo Llenando carros de polvo A entregarles Aquí a la orden Arsenal efectivo Lolo Félix Ya está Sinaloa viejo Admiración Admiración Y respeto Pa' un señor Lo miraba Como hermano Su querido Padre Lolo Andaba bien El muchacho Andaba al cien Mantenía bien su negocio Muy importante Sus socios Se enamoró Y una hija Le robó A un señor De alto respeto Manuel En el M1 Era y será Y en la historia Quedará Los recuerdos De un buen chavo Honorio Félix Segundo El destino Ya está marcado Y no hay modo Ni manera De cambiarlo La vida Es como la baraja Nunca sabes Las cartas Que te va dando Y no hay modo Gracias por ver el video